El cielo y sus estrellas, el mar y sus riquezas Lo que puedas imaginar, desde la luna y su belleza hasta el sol en su grandeza Todo esto te quiero dar, aunque sé que valen mucho más Aquellos detalles que sin pensar, hacen tu día una realidad Y de tu noche tranquilidad Soy tu proveedor, soy tu provisión En lo grande y lo pequeño En tu necesidad, que no descansará Hasta que tus sueños se hagan realidad El cielo y sus estrellas, el mar y sus riquezas Lo que puedas imaginar, desde la luna y su belleza hasta el sol en su grandeza Todo esto te quiero dar, aunque sé que valen mucho más Aquellos detalles que sin pensar, hacen tu día una realidad Y de tu noche tranquilidad Soy tu proveedor, soy tu provisión En lo grande y lo pequeño En tu necesidad, que no descansará Hasta que tus sueños se hagan realidad Hasta que tus sueños se hagan realidad Yo soy quien haré Que cada día al despertar Sepas que en mí tú puedes confiar Soy tu proveedor, soy tu provisión En lo grande y lo pequeño Y de tu necesidad, que no descansará Soy tu proveedor, soy tu provisión En lo grande y lo pequeño En tu necesidad, que no descansará Hasta que tus sueños se hagan realidad Yo soy quien haré, que cada día al despertar Sepas que en mí tú puedes confiar Sepas que en mí tú puedes confiar Sepas que en mí tú puedes confiar